Como estoy metiendo en la iglesia con el padre Don Samuel, impartiendo la vida de Cristo, viviendo la alegría del Señor, todo el día para arriba, para abajo, con la humildad y la alegría por delante, yo pensé, mi niña, mi niña va a tener una común descándalo. Porque además de mi familia somos todas mujeres, católicas, cristianas, apostólicas, y a veces hasta romanas. En carnavales, en carnavales somos romanas. Vamos, que mi niña iba a recibir a Cristo de maravilla. Y claro, es que es algo tan importante con una niña. Es la celebración del Espíritu. Yo tengo un gozo en el alma, grande gozo, en el alma, grande gozo, en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Pues como estaba contando, como era algo tan importante para mi niña, para entrarme, le dije yo a mi marido Paco, porque mi marido se llama Paco, como el apóstol. No hay ningún apóstol que se llame Paco. Paco, calladito, ¿eh? Que aquí la catequista soy yo. Aquí la que sigue el ejemplo de Cristo, yo. La que está enviagada por la fe, yo. La que sigue la humildad cristiana, yo, Paco, cojones. Y si yo digo que hay un Paco apóstol, tú calladito. Pues como le estabas contando, como era algo tan importante para mi niña, Maricarme, yo le dije a mi marido Paco, yo a Paco. Yo voy al corte inglés y voy a ponerle a mi marido. Porque tú sabes que las vecinas nuestras son muy engrillosas. Mejorante. Pero.